El 9% de la gente que compra casas, el 90% o a veces 100%, 99% de la gente la está financiando esas propiedades. Y esas personas que compran las casas y lo consiguen con préstamos hipotecarios, no tienen ni una idea de lo que están haciendo ni lo que están firmando, porque todo está escrito en un idioma que ellos no entienden. Por lo menos ustedes van a poder entender este idioma, esta información. Pueden ayudarse usted mismo cuando van a comprar una casa. Y también pueden ayudar a sus familiares o seres queridos en este campo de finanzas e hipotecas. Y más que nada, también luego pueden poder ayudar a sus clientes. Y también por esa información y ese asesoramiento que usted le va a dar, usted va a poder ganarse una buena comisión también. Bueno, de nuevo por eso tenemos las partes de la escritura. Estamos hablando de nuevo de la escritura, el DEED, que es el documento que transfiere título. ¿Qué es el título? El conjunto de derechos, lo cual se conoce con las siglas la D-U-P-E, derecho de disposición, uso, posición y exclusión. Entonces la escritura se da de parte del vendedor, lo cual se conoce como el grantor. Y se lo da al grantee, que es el comprador. Ahora, aquí en la Florida, nosotros estamos en lo que se conoce como un Lean Theory State. Lean Theory State. Lean, la palabra Lean quiere decir gravamen, un embargo. Entonces, aquí en la Florida, el Lean Theory State indica, la teoría del gravamen, que aquí en la teoría del gravamen, el comprador tiene título de la propiedad. Entonces, aquí en la teoría del gravamen, en Lean Theory State, es el comprador que se queda con el título de la propiedad. Entonces, tenemos Lean Theory y también tenemos Title Theory State. Entonces, el Title, estamos en la teoría del título. En la teoría del título, el banco se queda con el título. El banco tiene título de la propiedad. Pero, de nuevo, aquí en la Florida, nosotros no estamos en Title Theory State. Nosotros estamos en Lean Theory State, donde el comprador tiene el título de la propiedad. Ok, entonces, hemos visto la palabra deed, que ya sabemos que es la escritura que transfiere el título, que es el bundle of rights, los conjuntos de derechos, lo cual se conoce con las siglas la D-U-P-E, la D-U-P-E, Derecho de Disposición, Uso, Posición y Exclusión. Entonces, ya sabemos lo que es un foreclosure, también es un juicio, un procedimiento judicial, un juicio hipotecario. Ahora tenemos las palabras aquí, deed in lieu of. Estas palabritas que estamos viendo aquí, in lieu of, quiere decir en vez de. Que en vez de entrar a un juicio hipotecario, vamos a entregar la escritura. Se llama deed in lieu of foreclosure. Como nosotros conocemos, si nosotros hemos entrado en el incumplimiento del contrato, lo que se llama breach of contract con el banco, si estamos en breach, el banco nos va a colocar un juicio hipotecario y lo va a subastar a la casa. Y la probabilidad es que el banco va a ganar el caso. Y siempre si vamos a la corte, cualquier procedimiento judicial, vamos a tener gastos de abogados y también gastos de corte. Y como usted ya sabe, ¿quién usted cree que va a ganar el caso? El banco. Entonces, en vez de entrar en este proceso donde usted le va a deber más al banco, el banco le da una opción, lo que se llama el deed in lieu of foreclosure, en el cual usted entrega la escritura. Porque acuérdense, aquí en la Florida, usted va a tener título de propiedad. Entonces, el banco quiere ese título, quiere ese documento. Entonces, usted se lo da en lo que se llama un deed in lieu of foreclosure. Deed in lieu of foreclosure. Bueno, los felicito otra vez en tomar este curso y también de buscar más educación en lo que es el campo financiero y también el campo de bienes raíces. Esta información, todo lo que ustedes están aprendiendo hoy día y con esos DVDs y todos los cursos que luego van a elegir para entrenarse, los va a ayudar no solo a prepararse para ganar más dinero, pero también luego cuando ustedes desean ayudar a una familia, le pueden dar esa confianza a la familia que cuando ellos están firmando esos documentos financieros, que todo está bien y que no va a haber ningún problema. El cliente siempre quiere deber de usted, que usted tiene el conocimiento y que usted lo está guiando en una dirección que es buena y que es justa para ellos también. Luego los felicito de nuevo otra vez en tomar este primer paso, en educarse ustedes, luego para que ustedes puedan educar y ayudar a sus clientes. Bueno, vamos a continuar ahora mismo mirando lo que es la transferencia voluntaria. Ya hemos hablado de la escritura. La escritura es un documento, el deed, lo que se conoce como el deed, que transfiere el título, el conjunto de derechos, el bundle of rights, la dupe, derecho de disposición, uso, posesión y exclusión. Y eso va a ser una transferencia voluntaria. De nuevo la palabra transferencia se conoce en inglés como la palabra conveyance. Conveyance. Y esta palabra conveyance lo vamos a estar viendo en casi todos los documentos, porque eso es lo que se va a hacer. Se va a hacer una transferencia de intereses de la propiedad o intereses hipotecarios. También otra forma de transferencia voluntaria es por un testamento, lo que se conoce como el will. Will. Ahora, cuando se trata de la escritura, ya lo hemos visto, la escritura es un documento que transfiere el título. ¿Qué es el título? Desde el derecho de disposición, uso, posesión y exclusión. Las partes de la escritura, parties of the deed, las partes de la escritura, son el grantor y el grantee. El grantor es el que da. Si termina en las letras O-R, es el que da. Y el grantee, con la doble E, es el que recibe. Cuando la palabra grantee termina en la doble E, es el que recibe. Hemos visto también el mortgagor y el mortgagee. El mortgagor es el que da. ¿Qué es lo que da? Da el promissory note y da el mortgage. El promissory note es el pagaré. El mortgage es la hipoteca. Aquí el grantor da título y el grantee recibe título de la propiedad. Ahora, cuando no es una transferencia voluntaria, tenemos lo que se llama un adverse possession. Adverse possession. Una posesión adversa, que es una transferencia involuntaria. Por ejemplo, alguien viene y hace una invasión de la propiedad, toma posesión de esta propiedad. Por ejemplo, si usted se va de vacación por un año, y luego viene alguien y entra a su casa, la posesión es hostil, es una posesión abierta que no lo está tratando de ocultar. También esta persona está pagando los impuestos de la propiedad, hace un reclamo del título de la propiedad, y se queda en la propiedad por siete años, y la posesión va a ser algo notoria y flagrante. Entonces, esto se conoce como un adverse possession, una invasión de la propiedad. Y esto es una transferencia involuntaria. Hemos hablado también de la teoría del gravamen. La teoría del gravamen en inglés se conoce como el Lean Theory State. Nosotros aquí en la Florida, estamos en un Lean Theory State, en la teoría del gravamen, donde el grantee, el comprador, 해�an los cambios de las herramientas. Un problema, pero mira vamos a empezar. vamos a hacer Cherokee State.